Bad Bunny sorprende a todos sus fanáticos con este nuevo preview de este nuevo tema musical señor en la cual no se esperaba Ya que Bad Bunny viene de un gran álbum totalmente exitoso, ganador hasta de Grammy señores Así que Bad Bunny ha sorprendido a todos sus fanáticos en la noche de ayer señores Así que Bad Bunny ha sorprendido a todo el mundo con este nuevo preview que se escucha totalmente un perreo super duro Así que Bad Bunny se lo ha vacilado señores cerrando el año con broche de oro como lo decía cerrando el año Señores así que Bad Bunny sigue sorprendiendo cada vez Ustedes saben que Bad Bunny es una persona sumamente meticulosa a la hora de lanzar temas Pero siempre es el rey de las sorpresas Lo que no se esperaba era que podía lanzar un tema finalizando este año Y fue así, es algo que me imagino que saldrá en las próximas horas No le pudimos subir totalmente el preview completo Ustedes saben por los temas de copyright Que luego me mandan los strikes y esos asuntos Y de verdad hay que cuidarse Hay que cuidarse Así que le traemos esta novedad acerca de este nuevo palo musical de Bad Bunny Así que pendientes a más informaciones de este su canal J de Urbano No olviden de suscribirse y activar la campanita Para que puedan seguir disfrutando de todo el contenido que le estamos subiendo En este es su canal Este es su canal Señores Así que Bad Bunny esperen esto en los próximos días Este nuevo palo musical de Bad Bunny El Conejo Malo El que llena estadios Señores Así que pendientes, pendientes Y espero que pasen una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2022